Y coser trozos de vidas ajenas se te da muy bien. Por eso te necesito. Te agradezco mucho que piense en mí, pero... No quiero volver a escribir. ¿Quién le dijo que yo era la persona adecuada para escribir esta pieza? Aún no había muerto tu padre, pero estaba deseando morirse. Lo tengo grabado aquí. Al llegar al cuarto de baño me encontré con la puerta abierta. En la bañera tu padre, encogido, chorreando agua y todavía pestilente. Aquel gitano anónimo se incendió por dentro al inspirar el fuego divino. Víctima de su propio robo, el fuego siguió ardiendo en sus entrañas para brotar más tarde al expirar, convertido en un grito telúrico que ni siquiera los dioses habían escuchado hasta entonces. El martinete, que todavía abraza a cuantos lo escuchan cuando lo canta un gitano. ¡Suscríbete al canal!